Pero queremos vivir metiéndole la pata al ángel de Jehová que endereza nuestros caminos Y todo lo que Dios prepara para hacerte quebrantar y hacerte ver el propósito exacto de tu vida Tú le vives orando a Dios que te lo quite Cuando yo entendí ese misterio yo dejé de orar, aleluya, para que el desierto cesara Yo comencé a orar para ser equipado con las almas del desierto Cuando yo vi, aleluya, los procesos que se pasan en el principio del llamado Yo comencé a decirle a Dios madúrame, dejé de orar por unción, por don, por profecía Por milagro y dije madúrame lo suficiente para que pueda operar en lo que ya me diste Aquí adentro en estas cuatro paredes, Brenda Hay gente que cargan una gloria desde la eternidad Que si maduraran lo suficiente para operar en ella Pero el problema es Que lo primero que pedimos es el manto más grande Oiga esto Lo primero que pide un hombre de estos tiempos que es llamado por Dios es el manto más grande Úsame como a nadie Que sea yo el profeta más grande Dame una ciencia que llame a la gente por nombre Que los paralíticos se levanten, que los demonios corran Quiero esa unción, llévame a naciones, dame escenarios Y comienzas a orar en ese sistema pidiendo un manto con el que no sabes caminar Fue por eso Que cuando Dios Entendió que llegaba el tiempo de Elías irse Llamó a Eliseo Y lo hizo caminar al lado de Elías Y que manto el recibió Uno nuevo El mismo de Elías Dios le permitió que el viera como se caminaba con ese manto Un día a las tres y media de la mañana En este mismo sistema que estoy hablando Porque si no lo vivo no lo predico Ese es mi lema Oiga esto Agarro y comienzo a orar en este mismo sistema Y digo tú me has hecho promesas He visto visiones de Dios Necesito ver esto manifestado Y Dios me dijo ok Busco una sábana grande, blanca Y voy al cuarto y busco una sábana y me envuelvo en ella Y cuando me envuelvo en la sábana Dios me dice recoge todos los muebles, echalo para allá Recoge el comedor, deja la sala vacía Y digo ok Señor Entonces Dios me pone Y dice comienza a correr como un loco Y a dar vuelta Y digo no hay problema Padre Voy a dar vuelta Yo sé que los muros de Jericó van a caer Porque uno le busca un sentido profético A todo lo que Dios te dice Aleluya Pero usted sabe lo que pasó Cuando yo comencé a correr No iba ni por la primera vuelta Y la sábana me enredaron los pies Y me dio un etrayón Y yo dije reprendo al diablo Si porque todos se lo queremos pegar al diablo Y hay caídas que es Dios que te la ha provocado Aló Y cuando yo me paro Y ato a todos los demonios que usted se pueda imaginar Creo que ni existían algunos Porque uno se inventa también mi hermano ¿Usted sabe? Reprendí al espíritu de sábana De todo Entonces Dios me dice Ahora vete busca Ahora vete busca El pañito de tu esposa fregalo trate Y yo dije wow Que misterio Busco mi pañito Porque hay que ser obediente En la intimidad Dios te dirá cosas Que no serán razonales Pero traerán bendición Ahora Tienes que saber con quien hablas esto Así que busco mi toallita Digo ahora que hago Póntele en la cabeza Me la pongo en la cabeza Coge la botella de aceite Échatela Me la echo Alaba Entonces me dice Ahora inténtalo de nuevo Y comienzo a correr Y cuando comienzo a correr Cae una gloria Y comienzo a hablar una lengua Que nunca en mi vida la había oído Y cuando digo Espérate ¿Cuál es el misterio de esto? Ya sentí Me cayó Obedecí Dios me dijo Oye lo que me dijo Dios El tamaño del manto no importa Es saber caminar con él Dios mío ya, ya está bueno ya está bueno, aleluya varón que importa que el manto de Benijín llegue a Chile aprende a caminar con el tuyo y verá la gloria de Dios ma guanano, no haya coma a su nombre con esto termino tuya es la gloria Jesús la Biblia dice que Pedro hizo lo que usted sabe que hizo entonces lo primero que pasó fue que los mismos que le aplaudían cuando le dieron la profecía ahora no querían caminar con él porque todos supieron que Cristo había negado perdón, que Pedro había negado a Cristo con maldición así que los otros porque había uno muerto y otro descarriado le decían ya tú no eres de nosotros sabemos lo que hiciste alaba porque hay gente que nos llamamos apóstol y no sabemos restaurar la Biblia dice que cuando Cristo resucitó Brenda lo primero que le dijo a Marta y a María fue díganle a los discípulos aleluya no, dijo llámenme a los discípulos y llámenme a Pedro y cuando yo leí eso dije ¿por qué hay un distintivo? porque Pedro era discípulo era que Cristo sabía desde la eternidad que a Pedro lo habían sacado del sistema pero el plan de Dios siempre lo incluyó por eso cuando vino la restauración Jesús no dijo llámenme a los discípulos dijo llámenme a los discípulos y llámenme a Pedro porque yo puse palabra en él y cuando viene allí en Juan esa restauración Jesús llama a Pedro en el mismo lugar que lo llamó la primera vez principio número uno si perdiste el llamado si te apartaste del camino si sabes que necesitas ser restaurado vuelve al lugar del comienzo vuelve al lugar de las primeras obras comienza a ser lo primero no quiera aleluya seguir en el sistema del cual ya caíste vuelve a comenzar y subirás con más fuerza así que Jesús lo ve pescando y los discípulos le dicen mira es el maestro y él dice la Biblia que lo primero que hace es que se envuelve en su ropa porque la tenía quitada hay gente que hace tiempo que el diablo le quitó la ropa pero en el llamado nuevo de Dios se va a volver a vestir así que él se tira de la barca se pone la ropa y Jesús le hace aquella pregunta usted la sabe voy a reducir ya ¿me amas? sí señor ¿me amas? sí señor Pedro ¿me amas? tú lo sabes maestro entonces viene la palabra nueva y fresca apacienta mis ovejas una traducción más fiel expresa que Jesús le dijo sígueme primero y después le dijo apacienta mis ovejas si sabes y entiendes que aún el proceso que estás viviendo oiga esto Dios tiene control poder y majestad para volverte a levantar ponte de pie ¿sabe algo? que hay gente aquí que son como la mata de guayaba que siempre está llena de flores y frutos pero tú la ves de cacará por fuera la mata de guayaba todo el tiempo o tiene flores o tiene frutos pero en la base está de cacará así hay gente que tú la ves y que de cacará pero todavía hay frutos por nacer dele un aplauso a Cristo agarre la mano de alguien y yo termino agarre la mano de alguien y yo termino dígale a alguien mirándolo a los ojos a quien más tú quieras aleluya tú sobre la piedra o la piedra sobre ti tú decides dale un aplauso a Jesús aleluya 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 aleluya